Este es el gráfico de PTBA de Brasil. Vemos que la salida que habíamos tenido, si bien la había logueado poner neutral el papel la semana pasada, al final de la semana pasada, no lo logueó, vuelve a darse la señal bajista con un tarde que es reversión, ya lo habíamos mencionado, 24,40. Había que tomarlo con pinzas porque dado lo corto de las últimas dos ondas, en términos absolutos, era un poco traído de los pelos, pero con el Kiebe de 34,40 como siempre la tendencia se aceleró. El mismo día del Kiebe prácticamente fue a buscar la base en 30, un fuerte soporte para el papel que por ahora resiste la presión bajista. La clave del futuro del papel está en el soporte de 30, ya que como vemos en el gráfico no se ve en ningún punto de probabilidad de nuevo mínimo, ya que aparentemente este patrón que vemos aquí se ha completado y lo que estamos intentando, lo que vemos es un intento de establecer la zona de 30,35 como un piso, una acumulación para lograr el Kiebe al alza. Por ahora no hay ninguna señal de compra, pero el solo hecho de que resista la presión bajista en el soporte de 30 es la señal de compra per se. Hay que tener mucho cuidado, ya que tomar una postura en este nivel y jugándose a poner un stop un poquito más abajo, digamos en 25, sería peligroso, ya que un Kiebe adicional del papel podría acelerar la tendencia a la baja, a pesar de que no tenemos probabilidad de nuevo mínimo por ahora. Pero de todos modos, con el soporte de 30 aguantando la presión bajista, lo más probable sería que en los próximos días viéramos un intento a testear nuevamente esta resistencia dinámica, esta línea de tendencia bajista, que fue muy importante para el papel. Vemos que fue muy importante como resistencia en septiembre y también en principios de noviembre. Así que la pendiente es muy fuerte y mínimamente deberíamos ir a buscar ese nivel, lo que nos da un objetivo primario de rebote. Si logueara, siempre y cuando aclaremos una vez más, si 30 como soporte es efectivo, se iría a buscar la zona de resistencia dinámica, lo que nos daría una suba a la zona de 40 o 41 pesos. Depende de la velocidad que tome, pero dado por simetría de onda, si 30 fuera efectivo en contener la presión bajista y diera lugar a un movimiento al alza, un pequeño movimiento al alza en términos aritméticos, pero en términos logarítmicos es bastante más importante. Estaríamos yendo a buscar esta zona de 40 o 41 pesos y vemos que, dado que tardó seis días desde el mínimo hasta el pivote este del día 27 de noviembre, deberíamos estar viéndolo en una semana o en una semana y media. Si el soporte de 30 es efectivo para contener la presión bajista, en el término de cinco a ocho días deberíamos ver el papel Petrobras Brasil en 40 pesos. Si por el contrario se diera un quiebre de 30, tenemos que tener mucho cuidado ya que, a pesar de que no hay probabilidad de nuevo mínimo, lo veríamos hacia la zona de 25.